Pues aquí estamos señoras, señores, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar ahí. Estaba comentando antes de empezar que ya son 103.000 visualizaciones las que hemos tenido en el canal, que ustedes nos vieron en el programa, el de Sport & Golf anterior a este, el 70, más de 2.500 personas hace unos días, me figuro que llegará a 3.000, tal y como lo están haciendo. Pues nada, agradecerles que estén aquí en Coaching on Radio, agradecerles que nos vean y agradecerles los likes y los dislikes, porque nos hace también mejorar. Como siempre, en este programa de Sport & Golf, o casi siempre, estoy con los dos canarios de oro, Octavio Rodríguez y Chicho Morales. ¿Qué tal estáis? Muy bien, fantásticamente bien, muy bien, muy bien, buena semana esta. Muy bien, estupendamente, con ganas ya de que llegue el jueves, no sé por qué. Empieza tú si quieres. Buenas tardes a todos, buenas noches a todos estos países que nos ven y gracias por, desde luego, tantas y 2.500 visualizaciones de la semana pasada, pues esto va encrechendo, nunca mejor dicho. Yo me figuro que cuando este programa se emita, que tardará un par de días en emitirse, estaremos cerca de los 3.000, así que es para agradecer. Es para agradecer. Hay veces que hacemos las cosas hasta bien, hay veces que hacemos hasta las cosas bien. Bueno, nos quieren mucho, nos quieren mucho. Estamos a ver, decías lo de la semana, porque va a ser una semana como para no tener hemorroides, hemorroides, porque va a ser estar sentado en el sofá durante un tiempito bastante largo, ¿vale? Es verdad. Pero, ¿qué tenemos tan así que nos va a llevar el jueves que empieze? Tenemos el USA Open, la 117 edición, un total de 156 jugadores, 23 países representados y 3 españoles en alza. John Rahm, Terrio García y Rafa Cabrera. Tenemos que hacer un pronóstico al final, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Además, me encanta el diseño del campo, me encanta, es espectacular. Parece que estás en la vieja Escocia, porque es un Lynx puro y duro. Viendo el scorecard es brutal, la verdad que empieza muy fuerte, con un par 5 y bastante larguito, con unas 560, pues mira, casi 580, 536 yardas creo que es. Brutal, la verdad, una verdadera pasada de campo, un campo joven, un campo nuevo, un campo del 2006, donde, bueno, un campo público. No lo parece. Que no lo parece, no lo parece. Tiene 11 años de vida ese campo, ¿eh? Es un campo muy joven. Andrew Zegler es el dueño, un diseño brutal del Michael Hudson, y, ¿cómo no? 72, un par 72, 7143 metros, un tipo de hierba como el Vendigrass, y la verdad, brutal, porque tiene un fairway muy fuerte, muy, bueno, viendo la foto, muy sumoso, pero lo que es tremendamente va a ser el peligro, va a ser el RAF, que no hay RAF, eso es, pues imagínate, como hierbas altas, en plan Lynx, brutal. Y estamos hablando que está al norte, al norte de Estados Unidos, al lado, muy cerca de la zona de, bueno, Chicago, en este caso de Wisconsin, muy cerca, en este caso también, ¿cómo no?, de Milwaukee, está a tan solo 55 kilómetros, ¿no? Y la verdad, ya se jugó, ellos tienen la experiencia, se jugó en el 2011, el Youth Open Amateur, y creo que es, bueno, una piedra de toque, nunca mejor dicho, para llevar a cabo, pues, seis años más tarde, en el 2017, ¿cómo no?, en esta 117 edición del Youth Open. O sea, para la audiencia latina y española que nos está oyendo, el abierto de Estados Unidos de toda la vida, ¿no? Hombre, ahí dispeco un poco, ¿vale? Creo que la, ahí, desde mi punto de vista, creo que la UGA no ha metido tanta mano como otras veces, el campo no lo deja porque el campo en sí ya es complicado, creo que se parece bastante a un Lynx en el sentido de, de lo que es la sinuosidad del campo, cómo está repartido, tis en alto, grines en alto, muy sinuoso, como dice Chicho, muy movido, pero, al contrario que los Lynx, la gran mayoría de los bánkers y de los obstáculos se ven desde el TIC, aparentemente, de lo que son, de lo que me deja ver la web, desde las tomas aéreas y la visualización del hoyo, pues los bánkers se ven casi todos. Digo esto, el tema de la UGA, porque siempre la UGA o se pasa o se queda corto y después lo intentan enmendar muchas veces dentro del torneo y muchas veces le quita espectáculo o le quita más opciones a otros jugadores que podrían estar ahí, que al final es el, lo que nos gusta, ver 10, 15 jugadores metidos ahí en el, como pasa con el British, muchas veces, la gran mayoría de los torneos del British, pues ves muchos más jugadores metidos en la pelea el último día, o sea, el que está en el puesto 20, él te puede ganar el torneo, y aquí en el Open USA no suele pasar, muchas veces es por cómo le meten mano al campo, cómo lo dejan para jugar. Creo que en esta ocasión, como dice Chillo, creo que el RAF es matador, creo que lo van a dejar infumable, me imagino. No sé qué harán con los bánkers, porque siempre se inventan algo con los bánkers, hubieron dos o tres años que estuvieron poniéndole al bánker una sobrecapa de arena, bastante más fina, donde si la bola entraba rodando, o de bote, y salía, se hundía, se hundía, como si fueran arenas movadizas, o sea, la arena era tan, tan, tan fina, que el propio peso de la bola la hundía, eso es mortal en el bánker para sacarlo, porque no hay forma de controlarlo, o sea, la bola sale con Totspin. Bueno, el campo a mí me parece fantástico, me parece estar sentado delante de la tele todas las horas que retransmitan. Y yo invito, porque creo que este año van a haber muchos jugadores ahí en el último día para disputarse el torneo, y eso va a ser bonito, muy bonito de ver. Exactamente, bueno, un detalle, son los bánkers, viendo más o menos lo que dices tú, Octavio, viendo las fotos de estas aéreas, bueno, se ve algún bánker que dices tú, bueno, parece Bosnia, ¿no? En ese sentido. Sí, son bastante, bastante profundos en algún momento, e insisto muchísimo en el RAF, pero sobre todo como te salgas del RAF, y entres en esa hierba alta, que hay alguna foto, que invito a todos a que lo puedan ver, incluso en imágenes que aparecen en Google. Es pasto, es pasto, es pasto salvaje. Es pasto, es pasto, es pasto salvaje, tú lo has dicho, ven a buscar la bola ahí, ¿eh? Es pasto, es pasto salvaje. Pues en este caso yo supongo que viendo el campo estarán, estarán forcades por todos lados. Es curioso, fíjate, ¿estás viendo la tarjeta? ¿La has visto? La tarjeta la vi el otro día, ahora estoy fuera del campo, estoy viendo una foto aérea, simplemente, una toma aérea, que era una gran sensación, y en la tarjeta la vi el otro día a gran parte de los hoyos, y vi que habían grines en alto, muy en alto, y tis es muy descolocado, mucha variedad de tis, lo que te dice que es un campo muy técnico para jugarlo, y ahora, otra de las cosas, esperemos que estando tan al norte en Wisconsin, no les llueva, no les caiga una de estas tormentas que hay por Estados Unidos, y que no sople viento, porque si aquí sople viento... Claro. Es curioso, fíjate en detalle, viendo la tarjeta, ahora viendo la dificultad, etcétera, etcétera, pues si nos vamos, por ejemplo, al hoyo más difícil del campo, viendo su handicap, nos iríamos al hoyo 7, es un par 5, saliendo de blancas 487 metros, y fíjate que después más abajo, la misma tarjeta del campo, el scorecard del campo, te indica que para señoras, el handicap te cambia, no en el caso del hoyo 1, pero sin el hoyo, es curioso. A eso iba ahora, a eso iba ahora. Me llama un montón la atención. Pero que también te puede cambiar jugando al torneo de profesionales, o sea, probablemente no sea el hoyo más difícil, no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo, según la tarjeta sí, pero fíjate que en el, vamos a poner el hoyo 2, el hoyo 2 te pone handicap 13 para hombres y handicap 11 para señoras, o nos vamos al hoyo, por ejemplo, lo estoy viendo, es curiosísimo, porque me está llamando muchísimo, muchísimo la atención, hoyo 11, handicap 12 para señoras, handicap 14 para caballeros, esto nunca lo había visto, yo personalmente, nunca lo había visto, porque tú vas a un campo y te van a indicar que el handicap 1. Por eso te decía, por eso te decía que la movilidad de los tices, si te fijas en el hoyo que estás comentando, la gran movilidad que tienen los tices, o sea, la ubicación de los tices, te da otro tipo de calle, por ejemplo, el hoyo 11, los tices de señoras, el tice de señoras lo tienes prácticamente en línea con la calle, si te vas al tice que van a jugar ellos, seguramente que es el que está mucho más atrás, tienes todo, si tienes todo, pillas todo el doble por el medio, con lo cual pillas todo el rasparto, todo ese pasto, te puedes cruzar la calle porque solo tienes una franja donde caer, ya el hoyo en sí, pues ya te está diciendo que depende del tice en el que juegues, pues te va a cambiar el handicap del hoyo. Sí, sí, efectivamente, además estoy viendo unas cosas en las imágenes, viendo... Estáis alucinados los dos, ¿eh? Dime, dime. Estáis completamente alucinados los dos con el campo, ¿eh? El campo es una pasada. Es que cuando tienes algo así y tienes un evento de estas características, pues al final sabes que va a haber mucho juego. Va a haber mucho espectáculo y a ojo que aparte aquí creo que va a haber dos porras y lo propongo ya para el programa de hoy. No solo un ganador, sino también más o menos, ¿cómo va a terminar? ¿Bajo el par? Hombre, si no lo tocan mucho, si dejan el campo tal cual está, si no hacen ninguna barra basada, yo creo que se puede... Y hace buen tiempo se puede terminar bajo par, 7, 8 bajo par, ¿vale? Si no, si no fuera así, como siempre el USA Open, tendrá muchísimos problemas para acabar bajo par. No sé a qué velocidad pondrán los greeners, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Parecen greeners grandes, la gran mayoría, y con muchas posiciones de bandera. Eso de muchos juegos también, para no tener la necesidad de complicarlo en exceso. Pero bueno, en la búsqueda, en la búsqueda, y vete tú a saber lo que están pensando. Ah, eso está claro. Además, lo veo como un campo muy british, fíjate. Es que es curioso, si no llega a ser, porque el único mar más cercano es el lado Michigan, que está a no sé cuántos kilómetros más hacia la derecha, de resto, es que parece que está en un campo británico. Ojo, porque es que me está gustando muchísimo. A mí el campo me está encantando. Es más, me gusta tanto como aquel campo donde Dustin Johnson perdió ese Youth Open, que recuperó el año pasado, porque es el de fin de título. Recuerda que lo ganó, pues, el que ha perdido varias veces el máster de Augusta de estas dos últimas ediciones. Nunca mejor dicho. ¿Vale? Que también lo jugó, lo jugó muy bien. Os tengo que decir que las previsiones para esta semana son jueves lluvia, viernes sol y nubes, sábado lluvia en Michigan, que es donde me he ido a mirarlo. Y en general en todo el estado de Indiana. Así que, tened cuidado con la porra, que os acabo de dar una pista. Ya estuve ahí teniendo un vistazo de la horografía, y el campo está bastante bien diseñado. Yo creo que para el golf, soy partidario de que para el golf moderno, y este campo está hecho con el material moderno, una forma de cortar las grandes distancias es haciendo dobles. Sí. Vale, y si encima, como en este caso, la horografía del terreno y el campo te da la posibilidad, por extensión del terreno, te da la posibilidad de mover los tis, y hacer tis en determinadas posiciones, pues tienes un campo muy jugable en todos los sentidos. O sea, lo pueden jugar señoras, lo pueden jugar caballeros, que es algo que siempre... un comentario de Spinn Mikkelson en ese momento, lo recuerdas hace unos cuantos años, que no se podían hacer hoyos tan largos, pues la gente... Una de las fórmulas, creo yo desde el punto de vista del diseño, es crear dobles, y si te fijas en este campo, no hay árboles. O sea, pero ya el crearte un doble, te hace que la calle sea mucho más estrecha, porque cada uno juega una zona, y te la puedes cruzar. Tiene una zona determinada de juego, mucho más estrecha, que la calle si la pillara de frente, no sé si me entiendes. Pero no es lo mismo coger la calle en diagonal, que tienes un sector de la calle donde caer, a ver la calle de frente, que tienes todo el ancho de la calle, para poder fallar. Está dando tormentas severas, además, y mucho calor el jueves y el viernes, por el contrario, el sábado y el domingo, una brusca bajada de temperatura de 15 grados, y tormentas no tan severas, tormentas y chubascos. Pero parece como si fuera a llover durante todos los cuatro días. Bueno, no es la primera vez que un torneo se cancela y se va al lunes. Después tiene una dificultad añadida, que ya de por sí es muy complicado, no te puedes imaginar a nivel, incluso a nivel profesional, lo que es tirar con grines en alto. Sí, claro. Aparte del viento. Aparte del viento. Influye el control de la bola. Claro, pero tú como profesor y profesional, claro, por supuesto, lógicamente, eso nos enfrentamos todos los fines de semana cuando llegamos a jugar al campo y tenemos algún grine en alto. Aparte del viento, ojo, que por lo que está contando Mariano, las inclemencias del tiempo, va a haber lluvia, tormenta y tal, la bola con tormenta, o en este caso con lluvia, te va a volar mucho menos. Eso se va a notar. Ten en cuenta, hombre, estos son grandes pegadores, pero, no sé, ayer. El campo va a frenar a los grandes pegadores, que no es tan sencillo, pegar constantemente pegando el doble. Si es verdad que tienen una cierta ventaja los jugadores que mueven la bola y que la bajan, por lo tanto, los europeos siempre tienen, en este tipo de campos, siempre van a tener un poquito más de ventaja con respecto a los estadounidenses que juegan bolas altas y al fake, y al contrario que los europeos, aunque la tendencia siempre en todo el mundo de jugar al fake, pues genera más control, pero sí es verdad que aquí se juega mucho más la bola más tendida, más bajita, ¿vale? Cosa también mala, tiene su contrapartida con los brines en alto, o sea que, desde el tí de salida viene muy bien jugar la bola baja, pero después tienes un brine en alto donde la tienes que tirar para arriba, donde no sabes lo que te va a hacer el viento, donde el control de la distancia no es tan grande, y donde le quita efecto de backspin a la bola, o sea, la bola no termina de caer en su vuelo normal, sino, el vuelo normal sería que cayera la bola al mismo nivel que está el jugador, lo que le hace tener cierto control, cuando cae a la mitad donde está el jugador, pues ya el spin que lleva es menor. Lo que me está recordando un poco a lo que estás diciendo ahora del backspin, la bola, retener el green, etcétera, etcétera, lo que pasó ayer con Rafa Cabrera, que jugó muy bien el sábado, ayer le costó mucho, pero ojo, que no era tan fácil como parecía ese hoyo 16, ese hoyo 17 par 5 donde la bola se le fue al fondo, ¿te acuerdas? Donde no retuvo la bola, salió disparada, también es verdad que la bola se le quedó fuera del fairway en el segundo corte, bueno, en el raf directamente no pudo parar bien la bola en ese segundo golpe a green con la madera, era muy complicado, encima, le pegó, pues tremendo, es que me lo estás recordando porque incluso fíjate que con la madera ayer, si llega a tocar en ese nervio, como estaban diciendo ayer, en ese nervio justamente antes, la bola la podía haber dejado incluso en el, perfectamente en el green y se le fue atrás, ¿eh? Tremendo, qué pena lo que hizo Rafa que a pesar de ese cuarto puesto sube al puesto 28, recordemos ahora un poquito hablando del tema del fin de semana y que, bueno, sumó 224 mil dólares, euros, en este caso, en Memphis, en ese St. Jude. pero me lo vas a contar después de una pequeñísima parada de tres minutos. Otra vez. Bueno, 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 son solo tres minutitos, lleváis 20 minutos hablando, ha llegado el momento, ¿no? Nada más que tres minutitos, nos vemos ya, pero ya mismo, señoras, señores, cuídense, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta, un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés, a la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa, el Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. De nuevo aquí, ya estamos de vuelta, gracias por escuchar los mensajes de patrocinio que tenemos que cada vez son más y que estoy seguro que les interesarán. Estábamos hablando de Rafa Cabrera Bello, estábamos hablando de Luz Open, estábamos hablando de la semana, del resultado de la semana pasada. Todo tuyo, Chicho, cuenta. Bueno, la verdad es que el Rafa fantástico, yo creo que jugó bastante bien este último fin de semana. Qué pena, esa última jornada ayer le superó ese doble bogey en la primera vuelta, pero fíjate que las tres personas que salían en cabeza, ninguno de los tres ganaron. Al final se quedaron el mejor, el mejor, la mejor, el mejor puesto fue de Rafa Cabrera con ese cuarto puesto empanado. Dime, dime, ¿cuál que se mantuvo? Stuart Singh desapareció porque terminó ayer con una tarjeta que bueno, que al final terminó con un Verdi a la honra porque sufrió bastante el campo. El campo no sé qué le pasaba, pero ayer a todos le costaba mantener la bola en green, Octavio. Era complicado, en green es duro, muy, no movidos en exceso, pero sí bastante duro, y lo que lo que ha incluido desde la última legislación de las estrías que desde que te vas un poco al ras y ayer va en medio de la bola y la cara del palo pues cuesta muchísimo pararla, si a eso le añades que los linees son tambores pues ya suma y sigue porque retener una bola con un palo largo es complicado, quizás ellos con un palo corto sí la pueden parar mucho más, pero ayer se notó muchísimo ya con las posiciones de banderas más escoradas a un lado y a otro de los greenes les cuesta muchísimo pararlas cuando se van a rar. exactamente fue la verdad que fue bastante complicado fue muy complicado pero bueno no hay que quitar mérito Rafa supo defenderse bastante bien la verdad que el sábado todo lo que aprochaba todo lo invocaba fue curioso metió unas cuantas de fuera y bueno hay que estar ahí bravo chapo por Rafa que bueno eso significa esos 228 mil euros que se embolsó ayer significa tener casi bueno cerrado ya completado el círculo para mantener la tarjeta PGA del año muy bueno que viene que le hacía falta que le hacía falta efectivamente ten en cuenta que la semana pasada junto con John Rand no pasó el corte vamos a ver lo que puedan pasar este próximo fin de semana en Wisconsin en el Youth Open vale un detalle un detalle que quiero nombrar Eduardo Seyes profesor de John Rand ha dicho John y Dustin Johnson son los que más espectáculos están ofreciendo al público y la verdad es que sí son dos grandes dos grandes pecadores disfrutamos como nanos en Texas en ese match play en el del match play como jugaron los dos una pena que creo que le faltaron hoyos para remontar a John Rand un hoyo más y estoy seguro que Dustin Johnson ya de por sí estaba sufriendo al final y estoy seguro que John Rand podría haber ganado si no llega a ser tal vez de esos pequeños nervios que ya hemos comentado en otra ocasión ¿qué esperamos este fin de semana? desde mi punto de vista creo que tanto los españoles que tienen la suficiente experiencia puede ser una gran sorpresa John Rand que está siendo la gran experiencia creo yo la gran sorpresa creo yo de esta temporada 2016-2017 ten en cuenta que John Rand va a ser un año que se hizo profesional y mira como va como una moto y en el puesto en el que está actualmente ¿para ganar un abierto de Estados Unidos está? ¿y por qué no? bueno ¿y por qué no? está claro o sea el gran pegador creo que lo que tiene John Rand es la agresividad que pueda faltar a muchos jugadores es un campo vamos a ver no puedo decir ahora si es un campo que se le va a adaptar bien o no no sabemos no sabemos pero esto es el Just Open aquí de todo puede pasar es igual que el Master de Augusta es igual que bueno te puede salir el día redondo como te puede salir el día nefasto y negativo no pasó el corte en la semana pasada o la anterior por ejemplo efectivamente yo creo que bueno creo teniendo esa garra española como tuvo Rafa Nadal ayer en su décimo Roland Garros ¿por qué no? yo creo que John Rand puede ser fiel candidato junto con Sergio García junto con Rafa Cabrera y como no también nombro a Dustin Johnson defensor del título y que lleva pues unos juice open bastante bastante bueno recuerda que tanto que él perdió contra Jordan Speed en Chambers Bay hace dos años con ese mítico pat a medio metro o metro y medio creo que fue que falló tuvo dos oportunidades dos oportunidades efectivamente y falló y falló de todo puede pasar yo creo que aquí favoritos y yo lanzo ya mi favorito va a estar como jugador norteamericano Dustin Johnson para mí es el jugador más en forma que está ahí lo demuestra con ese ranking mundial defendiéndolo con el puesto número uno a nivel español lógicamente el corazón tira a la tierra y voy por Rafa Cabrera pero no sin desmerecer para nada Sergio García que también fiel candidato ojo que ya dijimos que después del máster de Augusta fiel candidato a tener otro mayor ojo y John Rand es la la gran sorpresa del año y por qué no puede dar la gran sorpresa hay muchos candidatos desde luego que sí y esto es el Youth Open que al final siempre digo lo mismo va a ganar el Youth Open va a ganar la Youth Open tira con la porra qué resultado bueno pues jugador americano Dustin Johnson jugador europeo me voy por Justin Rose y por supuesto ah bueno y por supuesto Rafa Cabrera vale don Octavio Rodríguez ¿qué es usted? uff pues yo no lo tengo muy claro yo voy a tirar por los españoles como voy a decir John Rand Dustin Johnson lo tenía la que oye os habéis os habéis quedado parado no sé qué ha pasado hemos tenido algún problema ahora mismo y no os oigo no sé si es que se ha parado la comunicación o que tenemos algún problema o que os habéis caído voy a intentar recuperar la conexión deben nada nos quedan 7 minutos de programa enseguida enseguida lo recuperemos es que se ha quedado parada no sé por qué no te ha oído la audiencia vuélvelo a repetir se ha quedado se ha quedado parado la comunicación ¿lo estaba escuchando? yo no yo no no oía nada pues bueno lo dicho yo creo que John Rand y Dustin Johnson son dos buenos favoritos son pegadores les gusta ganar son agresivos ya lo han demostrado en ocasiones anteriores creo que es un campo que aunque no sea lo suficientemente corto para jugar hierro se jugará mucho hierro sobre todo a los pegadores y eso le da una ventaja sobre los demás y el tercero me lo dejo un poquito escondido me falta mi favorito de siempre que es Phil Mickelson los últimos sí es importante efectivamente que no va a jugar y sí además le falta este torneo si no recuerdo mal no lo ha ganado no no lo tiene el tercero puede ser un jugador con veteranía que mueva la bola a ambos lados yo voy a hacer algo muy exagerado yo creo que vaya a ganar Sergio García en un desempate con John Rand ¿qué os parece el tema? hombre estaría bien por tener un poco de historia el último jugador no estadounidense que ganó el Youth Open fue Martin Keimer en Pinehurst Resort en el 2014 en Pinehurst North Carolina más y después por detrás ojo que los americanos tuvieron dos años sin ganar Justin Rose que fue en Merlon en Merion Golf en este caso en Pensilvania y después estuvo ganó el famoso campo olímpico en California Webb Simpson pero anteriormente 2011 perdón 2010 y 2011 dos norirlandeses ¿no recuerdan? Ray McDowell y Rory McIlroy y por tener efectivamente y por tener otro dato más curioso el último hispano que ganó fue Ángel Cabrera en el 2007 Knockman en Pensilvania últimamente Cabrera ha desaparecido sigue jugando y tal y no tiene tanta edad como por haber desaparecido pero debe estar pasándole algo ¿no? Bueno Cabrera Cabrera tiene 47 años la misma edad que Stuart Fink bueno y la que tiene casi Phil Mickelson y ahí está ¿no? Mickelson debe estar ahí Exactamente Exactamente Nunca se sabe qué pasa por la cabeza de todos ellos él no ha dejado nunca de estar al lado de su familia creo que sigue viviendo en el mismo sitio en Argentina Sí, seguro No creo que eso sea un factor como para para que le venga un bajón de juego como le ha venido pero bueno no lo sé ¿ha desaparecido el desierto? Sí, ha desaparecido por completo ya nos enteraremos qué le habrá pasado Tres minutos para que se enfade Octavio Tres minutos vete contando Hay unos cuantos argentinos jugando y un colombiano jugando el PGA y que no tengo ahora en la cabeza los nombres lo puedo confundir Emiliano Grillo es uno Sí, pero no tan conocidos como Emiliano hay unos cuantos más ¿vale? que están ahí metidos y en el circuito están repartidos por todo el mundo el argentino es un jugador que suele salir de su país a jugar por ahí afuera también está desaparecido Eduardo Romero Junior por llamarlo de alguna forma Manuel Gato Ese tenía unos ciertos problemas personales y ese también era un gran jugador tenía un suinazo o tiene un suinazo y no sé dónde estaba metido está perdido por ahí Es una pena Sí, son jugadores que desaparecen ¿no? o desaparecen Sí Bueno, pero eso suele pasar mucho y más en este deporte han habido deportistas de grandes jugadores de golf que empezaron muy bien empezaron dando alguna sorpresa pero de repente han desaparecido No, pero en el caso de Eduardo Romero no el gato ¿vale? sino el más joven que tenía unos problemas serios a nivel personal y es una pena problemas que se podían haber solucionado imagino o los estará solucionando desconozco si lo está haciendo o no y es una pena que por esa razón desaparezca de la élite de la competición a nivel mundial como estaba el que tenía ya te digo para mí un swing de los argentinos es el swing que más me gustaba es que es muy difícil llegar pero muy fácil irse muy muy fácil en cuanto tienes algún problema personal alguna historia desaparecen tristemente sí es una pena bueno pues semanita para la hemorroide me van a tener bueno mi mujer no sé si me va a hacer una caseta de campaña aquí en el salón porque no me suel la tele es mía en los cuatro grandes pero mía mía nadie se mete conmigo en los cuatro grandes lo importante es el mando por mucho que tenga la tele si no tienes el mando no tienes la que aterrar yo le pregunto a Octavio pero mira Octavio ya que nadie nos escucha ahora mismo me podrías decir cómo lo haces porque esa es mi intención todos los fines de semana para ver el resto del año cuando no son mi hija viendo culebrones con mi mujer las películas en España debo decirlo que en España hay unos tostones al mediodía los fines de semana que no puedo con ellos y bueno menos mal que tengo la afición de bicicleta que solo salí en bici y me olvido de ese tipo de cosas o sea que solo cuatro veces al año durante cuatro días seguidos esto se va a solucionar yo ya sé que porque lo están hablando marcas coreanas y marcas japonesas hay algo que se está desarrollando que te va a permitir ver a ti estando tres o cuatro juntos en una habitación cada uno va a poder ver lo que él quiera sin afectarle al otro en una sola televisión curioso pues eso ya está o sea lo van a sacar en breve de tal manera que va a ser una cosa un poco autista porque vas a estar en tu mundo acompañado de tu gente eso te iba a decir pero no compartiendo pero no compartiendo bueno que que os quiero mucho que gracias por estar ahí pero que lo siento se terminó el programa hasta la semana que viene tendremos que hablar quizá de luz open no lo sé recordar vuestros resultados y vuestros comentarios yo he sido muy arriesgado en el mío vamos a ver qué es lo que pasa evidentemente si sale el mío me voy ese mismo día a comprar lotería pero no me puedo despedir sin felicitar a Rafael Nadal pues sí impresionante espectacular espectacular totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo y antes que quede un minuto no nos olvidemos de luz open de un detalle la paciencia oriental si no siempre te acuerdas de él siempre te acuerdas de él me encanta ese jugador Matsuyama bueno yo ojalá tenga un buen resultado pero que los españoles los tres estén por encima de él por supuesto y que a mí me emocionó ver a Rafa Nadal después de ganar por décima vez Roland Garros llorar cuando sonaba el himno de España y más después de oír a Pez Guardiola las tonterías que dijo el otro día que estoy seguro que lo habréis oído en el cual decía se relaciona el deporte con la política es una cosa que me repatea no pero es que dice que España es un estado autoritario entonces a quien lo haya oído y pueda pensar eso por favor miren ustedes aquí hablamos de todo y no hay ningún problema mi puñetero caso soy simpatizante del cubo cubo pero las memeses que se pueden decir en el momento es absurda bueno cuidaros mucho ser felices disfrutar de los open que no salgan almorranas que las almorranas que tengáis no se acrecienten por esta historia que seáis dueños del mando de instancia y de la televisión estos días y que hasta el próximo programa que para vosotros será la semana que viene y para mí mañana cuidaros mucho chao 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 coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego-interior.es conoces la edificación coaching-golf no? no lees aún el blog de coaching-golf con las firmas españolas de mar agulles desde valencia jose enrique gardé desde marbella y mariano puerta desde madrid además etna puentes desde colombia carlos vélez desde panamá y mucho más y mucho más también podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines soy golfista golfcircus tiguán te lo vas a perder léenos en triple w punto coaching-golf punto es además escucharás coaching-golf radio mientras que lo haces señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzone lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarles soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar necesita desarrollar su idea de negocio aumentar sus ventas internacionalizarse exportar Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro punto com el 4 con número escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio www.scoach.com www.scoach.com www.scoach.com